Música Bueno, este lugar es clave porque es la planta de tratamiento de aguas. Habíamos dicho que este edificio es un edificio además de inteligente, pues que está generando, entre otras cosas, la convivencia con el medio ambiente arquitecto. Así es. Platíquenos un poquito en qué consiste la planta de tratamiento. Toda el agua, las aguas negras llegan a unas plantas de tratamiento que tenemos en la parte del fondo. Esa es tratada, recirculada, pasa por una serie de filtros, se deposita en unas cisternas y se bombea. Esa agua la utilizamos, es agua gris, la utilizamos para los WC, para los migitorios y para riego. En realidad, los excedentes de esa agua tratada, si no se ocupan, se llevan a unos filtros de infiltración que tenemos, pozos de infiltración que tenemos, son 22 pozos que tenemos en toda la periferia del edificio. Tenemos en este tres sistemas, básicamente, el verde es el agua tratada, azul es agua potable que es para lavabos y para fregaderos, y la roja es la red contra incendio. Todo el edificio en sí tiene la red contra incendio. Que ya está trabajando, por cierto. Todo el equipo está funcionando, si oyeron ahorita los equipos, tiene un sistema automático que bajando la presión se prende inmediatamente. Los equipos de aire acondicionados también están trabajando. El drenaje en sí, no tenemos en sí algo que desechemos. Lo que tenemos, por ejemplo, dado caso de que se saturaran los pozos de absorción en época de lluvias, el excedente de esa agua se va por una línea que cruza por Ciudad Granja y sale hasta Avenida Vallarta a un colector. O sea, esto que se manejó respecto a las vías panamericanas que las tenemos aquí de vecinos, es totalmente falso. Es decir, no estás contaminando ni nada del manto freático. En lo absoluto, en lo absoluto. Al contrario. Tenemos toda el agua de lluvia que se capta aquí, es pasada a pozos de absorción. Y las aguas negras se tratan. Y tengo precisamente dos plantas que son las que están trabajando alternadamente para la operación del edificio. Claro, igual se repite el mismo problema. O sea, son equipos que van a requerir mantenimiento. Y ese mantenimiento no está contemplado todavía. Bueno, queremos decirles que también en este recorrido que hicimos previo a bajar a este lugar, constatamos que hay espacios para cajeros automáticos, para teléfonos públicos, etcétera, etcétera. Es un edificio que ya está listo. Nada más hace falta que definan algunas otras cosas. Y mientras salimos de aquí, le vamos a presentar imágenes del auditorio. Porque también este edificio cuenta con un auditorio necesario, sí, para muchísimas cuestiones. A veces se tiene que pedir la sala de consejo de la judicatura. A veces se tiene que pedir el edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para ciertos eventos o capacitaciones. No, este edificio tendrá para los funcionarios esta posibilidad, como ustedes lo están viendo en estos momentos en pantalla. Y este lugar es sin duda alguna el que muchos abogados, incluso trabajadores del sistema judicial en el Estado, se preguntan el estacionamiento. Y son dos estacionamientos los que cuenta este edificio. Uno cubierto, que es este. Uno cubierto, que es este, para 540 vehículos. Y un exterior de otros, más o menos, otros 500 cajones. O sea, mil. Sí, aquí hay algo muy importante. Por primera vez en los 188 años del Poder Judicial, por primera vez las personas con capacidades diferentes van a poder acceder a este edificio. Este edificio tiene específicamente sus estacionamientos, donde estas personas pueden llegar, pueden bajarse directamente al elevador y llegar al piso que ellos deseen. Entonces, a diferencia del Poder Judicial, del edificio del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, aquí ya las personas con capacidades diferentes van a poder hacer uso de la totalidad de este edificio. Son de las cosas buenas que le tenemos que hacer saber a la ciudadanía. Hay algo muy importante. Me gustaría que a través de tu medio, Ramiro, pudiéramos hacer la invitación al presidente del Congreso del Estado de Jalisco, a los presidentes de las comisiones de honor y justicia y de presupuesto, que vengan. El Poder Judicial les hace esa invitación para que el día que ellos digan, a la hora que ellos dispongan, con mucho gusto, los acompañamos para que conozcan este edificio y para que tengan la sensibilidad de poder apoyar al Poder Judicial. El que ellos apoyen al Poder Judicial del Estado de Jalisco no es para que apoyen al presidente, no es para que apoyen al magistrado, no es para que apoyen al consejero, es para que apoyen a la ciudadanía, que ya tenemos mucho tiempo abandonada esta área que es la administración de justicia. Y que esto nos cuesta a todos. Arquitecto, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. La posibilidad. Con permiso. Ramiro, muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer este edificio a toda la sociedad jalisciense y que vean en qué situación está el edificio y como lo hemos venido diciendo, el edificio está inconcluso, el edificio hace falta que se termine el tercer piso, pero aún así, si la autoridad competente, el ejecutivo o el legislativo nos dice ya váyanse, nosotros los venimos. Nosotros lo que queremos es hacer uso de este edificio y que se nos dé los apoyos necesarios para hacer una mudanza ordenada y poder estar en aptitud de dar la justicia pronta, expedita y rápida e imparcial a todos los ciudadanos de Jalisco. Y si usted nos acaba de sintonizar, bueno, lo que se dijo al principio será una gran ventaja para todos los abogados litigantes. A través de su correo electrónico y a través de una página de internet podrán conocer el estatus de los juicios que se llevarían a cabo en este edificio para evitar que estén constantemente viniendo a él. Y esto también da certidumbre jurídica y, por supuesto, el paso este que se quiere dar hacia el siglo XXI. Gracias, magistrado presidente. Y gracias a usted por el favor de su atención. Yo soy Ramiro Escoto y le espero la próxima semana en otro más de Fuego Amigo.